El 27 de septiembre comenzó la segunda temporada de la serie Elementary de la cadena CBS. Esta adaptación de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle tiene lugar en Nueva York, pero el primer capítulo de la temporada se grabó en Londres. Holmes viaja con Watson a buscar a Lestrade, su antiguo compañero de cuerpo de policía que está desaparecido. Allí se encuentra a su hermano Mycroft y Holmes empieza a tener un mejor entendimiento del pasado de su compañero. Joan Watson es interpretada por Lucy Liu. ¿Qué tal y saludos desde el Hotel Crosby, donde soy con la protagonista de Elementary, Lucy Liu. Muchas gracias por estar aquí. Encantada de estar acá. Eres de Nueva York. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de ser la protagonista de un show donde la ciudad es como otro participante, otro actor u otro personaje? Me encanta grabar acá en Nueva York. Nací y crecí acá, así que me encanta cómo filmamos todo el tiempo. Me encantan las nuevas áreas que conozco de Nueva York, estando en el centro, en las iglesias. Hay cosas históricas que no sabía antes y ahora las conozco. Y en mi personaje en este show es muy parecido a las cosas como de Londres también, entonces es bueno combinarlo, las dos cosas. Un factor maravilloso del show es que finalmente tenemos una solución a esa eterna historia homoerótica entre Holmes y Watson. ¿Cómo crees que será la aproximación a ello? Como Lucy Liu, ¿cómo ves la relación de ellos dos y a dónde se dirige? Yo creo que el creador quiere mantener la amistad entre los dos y no quiere avanzar en la dirección de algo sexual en sí. Creo que lo importante que él quiere resaltar con la audiencia es mantener esa amistad. En la literatura uno ve la importancia de la confianza que se basa en esta relación de ellos dos, así que es mejor así. Y también es atractivo el hecho de que los dos personajes principales, de algún modo, han salido más librados de experiencias pasadas. ¿Cuán bueno es para ti trabajar en un personaje que tiene esa marca? Bueno, yo creo que siempre es más interesante ver que hay algún misterio en el pasado del personaje, que siempre normalmente el personaje lucha contra eso. Y esto se ve más en la segunda temporada y ver qué es lo que ha pasado en la vida de Watson y por qué estuvo afuera, la sacaron de la parte médica. Y por qué dejó de ser una doctora, así que es algo muy importante que se va a conocer en la segunda temporada. Ella siempre le gusta compartir, estar siempre ayudando a las personas, así sea siendo detective o no. Ella quiere ser parte de algo, siempre participar. Antes mencionaste el paralelo entre Nueva York y Londres. Esta temporada comenzó allí, así que ¿cómo fue tu perspectiva de las dos ciudades al interactuar con ellas? Es tan cerca y interactuar con ellas. Eso fue algo increíble, la verdad. Los lugares en que grabamos, en Londres, no sé si llegamos a ese nivel en Nueva York, pero en Londres estuvimos en la estación de Paddington, también en Times Square. Así que fue firmar en lugares increíbles. No hay una forma para separar a la gente que está en el lugar, pero eso es algo muy importante, es una experiencia única. La verdad me gusta que grabemos en otro lugar, no solamente en Nueva York, y también en el estudio. Ellos confían mucho en nosotros que podemos trabajar en estos lugares, en lugares que son al aire libre, y también la cantidad de dinero que se necesita para financiar eso. No sé qué van a hacer para la temporada número tres, pero de pronto será en un paracaídas. Dicen que los actores que hacen televisión construyen una familia con las personas con las que trabajan. Esa es una ventaja de la televisión. ¿Y la prefieres? ¿O son las películas tu primer amor? Yo empecé en la televisión, empecé en el teatro, de verdad, y haciendo cosas independientes y comerciales. Para mí, lo maravilloso de hacer televisión es que es algo impredecible de hacia dónde va la historia, hacia dónde va el personaje, y la habilidad de absorber y entender todo el personaje, toda la historia de un personaje. Me encanta trabajar con un equipo, ya sea tres meses o diez meses, siempre están involucrados de manera devota al proyecto. Es increíble ver la cantidad de gente que se necesita para lograr un proyecto como este. Creo que donde se trabaje es importante crear una familia, porque se convierte en gente que ves todos los días. Tener esa dinámica, me encanta trabajar con ellos, es algo que me encanta. Finalmente, debo preguntarte sobre tu trabajo en varias ocasiones presentando el show de la mañana con Kelly Ripa. Te vemos allí siendo tú, no un personaje. ¿Te gusta ese trabajo? ¿Te gustaría añadirlo a tu hoja de vida o tal vez tener tu propio show? Bueno, yo creo que para mí es algo divertido salir en este show con Kelly Ripa, pero es algo espontáneo, pasar algo de tiempo con tu amiga, estar en el otro lado de las cámaras preguntando cosas. Es algo muy difícil de hacer en realidad, hay que estar siempre encima de todo lo que está sucediendo en el momento, hay que investigar. Es un trabajo increíble para, y es un, sería algo totalmente distinto a lo que estoy acostumbrada a hacer. No sé ustedes cómo lo hacen, porque actuar es algo difícil también, pero uno está trabajando con un grupo de personas, en cambio como presentador estás trabajando absolutamente solo, estás presentando solo. Gente como tú, hace que sea un placer. Gracias a ti, muchas gracias. Es un placer. Sí, gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.